El comunicador Rafael Guerrero te dedicó el programa de ayer domingo y dijo una cosa un poco... Oye, pero tú le vas a creer a Rafael... Espérate, bájame aquí que tú me tratas con el tema. Tú le vas a creer a Rafael Guerrero que con 300 mil tú le resuelves el problema. A Rafael Guerrero, que su historia la sabemos. Pero te estoy perdonando, Rafael, porque todo lo disparate que tú dijiste. Lo que pasa es que él quiere que Jenny sea procuradora. Y Luis no va a comentar... Oye, el lío que hay para que tú... Porque ahora Rafael Guerrero es más involucro y más cero que todo el mundo. Antes del mayor general Jorge García Morir se me contó muy bien tu historia, cariño. Este tema de droga en la marina. Cuéntale a todo el mundo eso. Porque lo votaron de la marina. Exactamente, que lo cuente. Pero yo no voy a dejar para que él haga un programa. Lo único que voy a pedir a todo el que me hable o diga algo de mí, que por favor que me taggee a la Tora Oficial 18. A la Tora Oficial... A la Tora 18 Oficial. A YouTube. Usted me le da a seguir. Me pone los comentarios. Y me le da a seguir. Y me pone los likes y todas las vainas que usted quiera. Es lo único que exijo. El señor Rafael Guerrero lo que entiende es que él quiere que a la mala, a Luis, haga a Jenny Berenice. Oye, el limbo que tiene Jenny Berenice. Jenny Berenice, al ser nombrada por decreto, ya Jenny Berenice perdió el tema de qué? De carrera. Ya no es de carrera. Está por decreto. Está por decreto. Dígale, usted explíquelo, compañero. No, ella es de la categoría de fiscal por decreto. Uno sale de lo que es de carrera. Ella es de la carrera. Entonces ella, Luis, yo, señor, gracias por Luis ser presidente. Luis Abinader, coño, la reelección. Yo creo yo, pa... Luis lo que debe... Luis, ¿quién es elegirse? Debe decir nada a la esposa Guillermo Moreno y ya. Pero oye esto. Que sea la mejor candidata. Oye, Rafael Guerrero. Mi hijo, se está contando con Jenny, el cual no me siento feliz. Luis, aunque ella se ha demostrado que una desgracía es una maldita, pero es una mujer. Sí. Pero qué pasa, que ahora ella está sin pena ni gloria, porque ahora ella perdió la vaina de carrera, lo perdió. Bueno, que... Porque ella nombrada por decreto. Hay gente que está empujando a ella, la gente de participación ciudadana, que la upan a ella. Bueno, que la upen, que ella no va para allá. Un grupito. Ella no va para allá. Mira, esa posición, oye, oye, tres gentes. Ajá. O de Jorge Luis Polanco. O de Guillermo Moreno, del esposo. No, eso te va a ser procurador. Entonces, según lo que dicen, Jenny Berenice, al no ser ya de carrera, está fea para la foto. Pero aunque sea de carrera, quien designa al procurador es una... Pero, mi amor... Es que no esté en la ley. Él le dice que eso es potestad del presidente de la república. Pero oye, mi amor, pero que ella ya perdió la vaina de carrera, porque ella salió de un decreto. Ella sale de un decreto y ya se jodió. Se jode porque ahora se va a quedar sin pitón y flauta. Dicen que ella va a ir a renunciar el 16, que ella, que si yo, que es un viaje de disparate. Así que, Rafael Guerrero, lo que te mandan las informaciones de allá, mi hijo, mira a ver a quién te lo va a mandar ahora. Porque ahora, porque yo dije sobre un tema de la Jota, pregúntale a ella, ¿eso es problema de ella? ¿Problema de ellos? ¿Eso es problema de ellos? Yo doy la información, que me la mandan por aquí, que me la leí. Vamos a continuar con ustedes el programa. Exactamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!